sin muchas amistades y la tranquilidad que necesitan para poder estudiar en paz. Todo un revuelo han causado las imágenes del presidente de la República Checa guardando un lápiz en su bolsillo durante su visita a Chile la semana pasada. Ya se ha generado todo un debate en su país donde algunos califican este hecho hasta de cleptomanía. Silencio, presidente de la República de Chile, señor Sebastián Piñera Echenique. Claramente le gustó. En medio de una rueda de prensa en la moneda, el presidente de la República Checa, Baclav Klaus, tomó el lápiz que encontró en la mesa y disimuladamente dio curso a una cuestionada acción. Pasó la pluma de una mano a otra y aparentemente la guarda en su bolsillo izquierdo. Luego abrocha su chaqueta y cuidadosamente se da el tiempo de cerrar la caja que originalmente contenía el lápiz. Finalmente se acomoda en la mesa sin rastros del bolígrafo. Por de pronto, miren nuestras banderas, compartimos los mismos colores. Imágenes que han causado impacto y que han dado la vuelta al mundo. Los medios checos e internacionales hasta lo han catalogado como cleptómano. Una conducta casi infantil para los expertos, fuera de todo protocolo político y que dejan evidencia algo más grave. Y es que lo que estaba planteando en ese minuto el presidente Piñera era poco escuchado por el presidente de la República Checa porque estaba concentrado naturalmente en guardarse el lápiz. De todas formas surge la duda, ¿cómo era el lápiz que llamó tanto la atención del presidente checo? Se trataría de una pieza como esta, hecha de lápiz lazuli, una piedra emblemática de nuestro país, llamativa y muy valorada por los visitantes. Se da en Chile y Afganistán solamente. En Chile la piedra realmente es azul-azul y en Afganistán se caracteriza por ser más violacia. Una versión como esta, hecha con un simple bolígrafo, puede costar 45 mil pesos. Señor Sebastián Piñera Echenique. Pero el gesto de este mandatario tiene otro atenuante. En el mundo de los seminarios o encuentros políticos hay todo un protocolo. Siempre cuando se pone un lápiz a disposición es para llevárselo, sin culpa ni arrepentimiento. En esta empresa tienen de todo tipo. La clave, dicen, es que sea bonito pero económico. Encaja como este, que es un lápiz de 1.500 pesos. Y se ve muy fino, se ve muy bonito. Muy fino, muy bonito, pues es un lápiz parque de 1.500 pesos. Todo un mundo, como también el de los chascarros políticos que dejan huellas. El zapato volador de la expresidenta, los lápiz del actual mandatario, los zapatos cambiados de una ministra o los hoyos en los calcetines de algún dignatario internacional. Generalmente la opinión pública está más preocupada y está más atenta de qué chascarro o qué situación jocosa nos va a presentar el presidente, el primer ministro o la autoridad que sea. En el caso del presidente checo, el portavoz presidencial salió el paso a señalar que el lápiz se trataba de un presente de la moneda y que no ha existido ningún hurto. Además, lamentó que la televisión checa no haya resaltado otros aspectos de la gira latinoamericana que trajo a Klaus durante nueve días a Argentina y Chile. Y donde por lo menos se llevó un lindo recuerdo.